De un amor que ya se va De un amor que terminó De eso habla esta canción En mi alma hay soledad En mi corazón dolor Y en mi mente inspiración Ella dijo que yo soy Algo más que un soñador Y que jamás ha querido Qué bonita solución No supo disimular Que tenía un mejor partido Si fuera verdad Que ya me olvidó No me dolería Sé que llorarás Porque nuestro amor No fue una mentira Si fuera verdad Que ya me olvidó Que ya me olvidó No me dolería Pero al marchar Sin quererlo yo Por ti que se moría No me dolería No me dolería No me dolería Nos amábamos tanto Qué bonita solución No me dolería 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 Gracias por ver el video.